Toledo 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 Chut Nune Kiongak Dalgo Nao Si No Sanko Zat 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 Y yo, me gustó el amor de la vida No se vuelve a la vez No sé si me olvidó Y yo, me gustó el amor Y yo, me gustó el amor Chale, 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 para mi te chale, no me para por ti Chale, 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 mi si te chale, yo pey si te Chale, 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 ch ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!